¡Suscríbete al canal! 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 La presión de Kaizen, excelente, buen ring, buscaba ahí cerrar el stock, buen escudo, Sky está tratando de generar presión con proyectiles, no le es lo suficientemente bueno, voy a ir aplicando la misma de hace un momento Kaizen. No, no, era muy poquito porcentaje, sí era muy poco, y Sky ya está en porcentajes muy altos, vamos a ver si puede llevarse la del honor, uy, buen air dodge, pero, ese air no es suficiente para poder hacer el stage de Spy como que quedó en una parte del stage no tan conveniente para él, eso es un otro, y sí, así Kaizen logra llevarse este enfrentamiento 2 a 0. ¡Gracias!